¡Aló, aló! Yo soy Albert y bienvenidos a un nuevo video de 24 Collection. El día de hoy es el primer sábado del mes y como ya saben, a cada sábado voy a hacer un room tour de todas las cosas que he cambiado y que no he cambiado tan bien, que pues pueden ver, sigue todo esto igual, pero hay muchas cosas nuevas y ya se las quiero mostrar. Bienvenidos a mi ciudad de Lego, vaya, esta es una noble ciudad o es un intento de ciudad de Lego, conseguí una nueva mesa, eso es lo nuevo, los modulares y los mocks pues ya los conocían, solo que ahora conseguí la mesa y además agregué pues estas pistas, son bases oficiales de Lego pues que dan este aspecto de calle y pues ahora sí ya parece más una ciudad y la verdad me encanta, encontré este espacio y cabe perfecto esta mesa, es de lesas de plástico que se doblan, se guardan sencillamente, además la puedo mover y la puedo poner más como al centro y la puedo utilizar para otras cosas porque me encanta que sea negra, pueden ver que tengo todavía este espacio que me sobra y de hecho si por ejemplo ponemos esto aquí, lamentablemente no caben tres bases de largo, entonces pues ahí ya veré que hago con eso porque si me gustaría cubrir como toda una calle completa con edificios, creo que se vería genial. De mientras lo tengo así porque eventualmente quiero como cerrar aquí, hacer una banqueta más bonita, agregar como el detalle, empezar una nueva serie en el canal, vaya, demostrando mi ciudad de Lego, es un sueño que he tenido desde niño y pues al fin es el inicio de la ciudad, no puedo creer que ya lo estoy compartiendo con ustedes, pueden ver que también la mesa de aquí pasa un poco el buró, no se nota tanto pero pues aquí cuando paso por aquí tengo que hacerme flaco para pasar, pero si no, no es nada del otro mundo, no es como el fin del mundo, puedo vivir con eso, además el espacio que tengo de aquí a aquí es suficiente, la puerta del cuarto se abre muy bien, tengo que pues reparar un poco aquí la pared porque hay una mancha, pero yo creo que eventualmente se va a ver muy cool esta ciudad y como les dije este es como el inicio, puedo pues agregar algo más para que sea la ciudad más grande, no sé, díganme en los comentarios que les parece este nuevo espacio del cuarto, de hecho también aprovecho aquí abajo para guardar algunas cosas, tengo mi tripié y algunas compras que hice pues de Lego, ya verán ese video próximamente, fui a una tienda de Lego pues aquí en Canadá, ese video se viene próximamente, hablemos un poco del cuarto, pueden ver que el librero que había puesto ahí pues ya no está, el espejo ha vuelto y tengo aquí ese mueble que lo tenía pues acá de este lado el mes pasado, yo creo que eventualmente se va a ir, de hecho ya no tengo tantas cosas ahí, solo que tengo que tomarme el tiempo y sacarlas, porque además les quiero mostrar algo, esta es una sección del cuarto que casi nunca les enseño, pues es nada más ropa, pero tengo ahí una caja de plástico, me voy a tomar la molestia de enseñarles porque es un proyecto que también trabajé este mes, es algo que les recomiendo que hagan, conseguir una caja así para proteger todos los libretos que tengan de Lego, aquí tengo en verdad todos, todos los libretos, todos los instructivos de todos los sets y pues otras cosas, aquí tengo el de Ninjago City, el de Speed Champions que armé recientemente, nada más los solté aquí, pero si no los tengo bien clasificados por temas y tengo otras cosas como de universidad, de la escuela, que nomás las solté por ahí, pero pueden ver que está todo súper bien acomodando en plástico y esto hasta apenas cerró, de hecho tengo que conseguir otra, pero es un proyecto que hice este último mes, porque después de conseguir tanto Lego terminas con muchas cajas y muchos instructivos, los que, bueno, las cajas ya ven en donde las pongo, de hecho el proyecto de acá sigue igual, no he armado nada todavía, estas cajas siguen vacías, excepto las que están como a segundo, tercer, cuarto plano, las cajas de adelante pues todavía no las he armado, también bueno, ese de Jurassic World hasta arriba sí, lo tengo acá en display, que al parecer este room tour no es nada diferente a los otros, porque estoy haciendo un poco de todo, estoy todo mezclado, entonces ya que estamos aquí, déjenme les enseño, aquí es el espacio de trabajo, sigue igual, nada cambiado, me encanta este buró, mis minifiguras favoritas están por acá y siguen pues teniendo ahí su espacio, muy bien protegidas y me encantaría tal vez algún día conseguir ahí unas lucecitas, creo que se vería genial, ya llegué a mil suscriptores y tengo que cambiar ese formato, porque no cabe ahí un cuarto dígito, este es el set de Jurassic World que les digo, que se los recomiendo muchísimo, si están considerando comprarlo se los recomiendo la verdad, minifiguras de Marvel y minifiguras de DC Comics también, me encanta este espacio la verdad, esto ahí está temporalmente, la caja pues necesito encontrar un espacio y hay piezas adentro, el set de Tron es un proyecto que se viene en el canal, si querían saber cuál es mi próximo MOC, pues ahí está una pista y ese set de Batman lo quiero armar, tal vez en uno en vivo en Instagram, entonces dense la vuelta por allá y se dan cuenta que ya tengo cuatro para guardar piezas, cuatro de estos contenedores y cabe perfecto, si consigo uno más ya no sabría dónde ponerlo y no sé, no sé, tal vez algún día encuentre otro lugar, si vieron el especial de mil suscriptores armé este en vivo aquí en YouTube, también es un review que quiero hacer próximamente, entonces estén atentos al canal, me encanta la verdad este mueble porque combina muy bien, todos los muebles negros la verdad pienso que combinan muy bien con los displays y hablando de displays, aquí el display de pues Piratas del Caribe, no ha cambiado mucho creo desde la vez pasada, solamente moví las cosas del lado y pues le agregué cosas, no sé, no sé qué cambiar acá porque pues solamente son unos, ¿cuántos sets? ¿6 sets? Entonces no los puedo mover mucho pero pues ahí los disfruto mucho, es como su espacio, ya este va a ser su espacio de Piratas del Caribe, algún día pensé en traérmelo acá, pero este también es un espacio perfecto para Ninjago, la verdad creo que me encanta cómo se ve todo esto aquí, sobre todo con las cajas de fondo, y en cuanto a este librero cambié un poco las cosas, aquí hay algunos libros que ya no quería y dejé nomás los que me llaman la atención, aquí arriba son más como novelas, tengo ahí a mi Bionicle favorito, tengo ahí el promocional de Harry Potter, acá abajo tenemos otros libros, pero estos son más como teóricos, entonces más sobre cine y otras cosas, hay un review del set de La Mujer Maravilla por si quieren checarlo, y acá abajo el set del Príncipe de Persia, de mis sets favoritos, ahí abajo solamente son contenedores con otros sets, esta es la vista aérea de mi ciudad de Lego, que les digo, me encanta su lugar, la verdad creo que quedó ahí súper bien porque yo trabajo acá y siempre la voy a estar viendo, entonces se acomoda muy bien la verdad, y además lo bueno es que todavía tengo algunos que me sobraron para pues las calles, entonces se preguntan dónde las conseguí o de qué temas son, es Lego City, y creo que funciona súper bien la verdad, es un sueño hecho realidad. Ustedes digan en los comentarios qué les parece esto, si no de mis espacios favoritos también es este, el display de Lego Ideas, que son de mis sets favoritos por si me preguntan cuál es tu tema favorito, pues es Lego Ideas y pues fíjense aquí arriba conseguí un nuevo marco de Lego, este lo armé también, bueno este lo armé con Valeria en una videollamada y pues me encantó, puse ahí una foto de nosotros dos, creo que se ve muy bien sobre todo con este brick que tengo acá, la minifigura de madera, acá más detalles y la torre de los Vengadores, una promoción de Lego muy cool y acá un señor gato. Que no se nos olvide hablar del juego de mesa, ¿qué ha pasado con el juego de mesa? ¿Por qué no ha subido video? Esto lleva aquí literalmente un mes, no he cambiado en lo absoluto, pero pues sí, estoy esperando que lleguen las piezas para ya por fin terminarlo, hacerles un video de cómo se juega, pero pues es un proyecto que dejé de lado porque también perdí la inspiración, entonces yo lo que les recomiendo, no hagan nada a fuerza, si pierdan la inspiración déjenlo de lado un momento y cuando regrese la inspiración trabajen con todo. Finalmente el último display del cuarto es este noble display de Harry Potter que eventualmente me encantaría hacerlo más grande, porque les tengo una sorpresa de Harry Potter en la sala. Bienvenidos a mi sala y también ya lo había compartido en Instagram, pero se los comparto por acá en YouTube. Compré una colección de libros de Harry Potter. Yo sé que no tiene nada que ver con Lego, pero algo que tiene que ver con Lego es aquí el tren de Hogwarts, creo que se ve súper bien, sobre todo pues porque es como un tema de Harry Potter por acá y si notan algo diferente es porque de hecho sí hay algo diferente, puse esas dos tablas con mi papá y pusimos aquí una plantita muy bonito. Es un trabajo también que hicimos este mes y creo que se ve súper bien, creo que todo combina muy muy bien. Y en cuanto a la ciudad, ¿qué pasó? Aquí está todo vacío. Tengo aquí una idea para un próximo proyecto que no sé cuándo la voy a conseguir, pues pero por ahora está todo vacío, no sé qué vamos a poner de mientras. Aquí me traje el librero que estaba en mi cuarto el mes pasado, no funcionó. La verdad se sentía muy amontonado y bueno, ahora que tenemos aquí la mesa también, creo que se vuelve a ver muy amontonado, entonces no sabemos de dónde ponerlo. Aquí está de mientras. Ninjago City a su máximo esplendor. Tenemos aquí la mansión del Joker. Aquí abajo, pues la baticueva obviamente, abajo de la mansión del Joker. El batimóvil UCS. Y acá abajo Arkham Asylum junto con el vehículo del Joker. Son de mis sets favoritos, entonces creo que se ve súper bien al mismo tiempo. Abajo, abajo, abajo son los manuales y algunas otras cajas con piezas. Nada interesante vaya, pero es un espacio que utilizo también para trabajar, sobre todo con mi laptop. Entonces me vengo y trabajo aquí. Tengo aquí una vista muy agradable, entonces lo disfruto mucho. Y si no, aquí tenemos todavía el display de Lego Dimensions, que tal vez este mes vaya a cambiarlo ya, por fin. Se acabó Domingo Dimensions. Tenemos aquí también el set del Hobbit. Pude haber prendido la luz para enseñarles mejores, pero no ha cambiado nada. De hecho aquí no hay nada. Hasta abajo tengo las minifiguras todavía, pero pues no sé, hay muchas cosas que cambiaron al mismo tiempo, pero hay muchas cosas que se quedaron en el mismo lugar. Tenemos acá mi colección de Dimensions también, con películas. Pues muchas cosas que les digo que se quedaron igual, solo que hay otras cosas que se vienen al futuro. Como esa tabla de ahí que está recargada en la puerta, queremos ponerla aquí encima, para poner pues otras cosas en display. No necesariamente del Lego, como pueden ver aquí tenemos plantitas, libros, pues sí, hay adornos. Pues este espacio igual, todavía tenemos adornos, y no ha cambiado nada tampoco. Tengo aquí mis piezas, pues bricks sencillos, y algunos otros sets, que pues estoy guardando para otras ocasiones. Entonces, como les digo, hay muchas cosas que cambiaron, y hay muchas cosas que se quedaron igual. Espero les haya gustado este room tour. Yo sé que fue diferente, y bueno, en realidad todos los room tours son diferentes. Cada mes estoy cambiando algo nuevo, y si son nuevos por acá, pues les recomiendo que chequen los primeros. Nada más van como cuatro room tours. Entonces, si les gustó, no olviden de dejar su me gusta, y si tienen alguna idea, o algún comentario, pues déjenlo aquí abajo, porque yo los estoy leyendo todos. Espero que pasen un bonito fin de semana, muchísimas gracias por ver, y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Chau.